Cuba rechazó el mártir la acusación de Estados Unidos sobre la presencia de sus tropas en Venezuela para apoyar al presidente Nicolás Maduro. Rodríguez insistió en que Washington se prepara para una acción militar con pretexto humanitario. Detalló que los vuelos que han salido de Estados Unidos han transitado por países del Caribe sin conocimiento de sus gobiernos. Además afirmó que el hecho de que el líder parlamentario opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, haya fijado como límite el 23 de febrero para forzar la entrada de ayuda humanitaria, constituye por sí mismo un contrasentido. Gracias por ver el video.